Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuando yo llego a mi casa Ella me mima y me abraza Oye papito me dice Que quieres comerte papá hoy Para empezarte la fe Yo quiero que tú me hagas De esos platicos sabrosos Como tú sabes mi prieta Que a tu papito le gusta Camina y prende el fuego 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 Con bastante vianda Dame un sopó Camina y prende el fuego Y ahí el vino de Santiago Guancarón, Guancarón Camina y prende el fuego Juega Arturo Al hambre dulce Camina y prende el fuego Camina y prende el fuego Camina y prende el fuego Música Música Vende el Fodo 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 Camina y vende el Fodo Camina y vende el Fodo